lunes dieciséis de septiembre tarde noche jornada académica despertina fundación excelencia liderazgo y transformación tema para tratar el día de hoy es hacer un análisis estratégico actualizado a esta semana del proceso electoral de eeuu con el fin de que vayamos mirando que aprendemos como estudiantes que somos de la dinámica política para aprender para aplicar en Colombia para reflexionar en torno a la forma como se está haciendo política en el mundo para que encontremos los aciertos los desaciertos y los mejores cursos de acción entonces vamos a hacer una exposición muy breve y lo otro serán preguntas para escucharlos a ustedes ir tomando nota como deben ser los talleres abiertos mucha participación del auditorio entonces miremos esta primera imagen publicada en los medios más importantes de eeuu en el día de hoy dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro la parte superior nos presenta quien está liderando actualmente el proceso electoral de acuerdo con las intenciones de voto con encuestas que hay de diferentes firmas y con lo que se evidencia tanto en redes sociales como en envíos de comentarios a las a los medios de comunicación pero pues sabemos que eso es una aproximación esta aproximación dice que la señora Kamala Harris en el día de hoy tiene el cuarenta y nueve por ciento y el señor Donald Trump tiene el veintiséis por ciento y presentan desde como ha venido evolucionando eso del mes de julio y agosto donde se han presentado o cuando se han presentado ahí está en cada fecha unos aumentos de acuerdo con ese mismo trabajo pero se hace la salvedad que es una aproximación porque finalmente la verdadera encuesta será la que se cuantifique en las urnas sumando los votos que hay estados que ya están votando y lo pueden hacer por correo de acuerdo con las normas algunos tienen unas normas más estrictas que otros pero en términos generales ya hay una cantidad grande de estados treinta y un estados que permiten a sus electores desde ahora votar por correo haciendo previamente una solicitud justificando por qué no van a votar ese día formalmente o presencialmente entonces luego se enfocan en el análisis en siete estados en nueve estados perdón que son claves en las elecciones por el tema de los colegios electorales como todos sabemos en eeuu un candidato en votos en cantidad de votos le puede ganar mayoritariamente al segundo pero si gana en estado donde no tiene la misma cantidad de para de los miembros del colegio electoral que llaman allá pues no ha hecho mayor cosa porque es al final la sumatoria de los colegios electorales estatales los que determinan quién es el presidente de eeuu sin embargo aquí miran nueve estados claves donde últimamente en las últimas elecciones se han definido los cabeza a cabeza entonces muestran por ejemplo que en arizona están empatados cuarenta y ocho por ciento y que trump ha perdido un una posibilidad de escaño de acuerdo con las intenciones de voto que en georgia están empatados cuarenta y ocho por ciento y también trump perdió allí un uno en nor carolina está ganando la señora harris pero ya perdió uno y trump subió un punto en pensilvania está ganando la señora harris pero tiene un punto perdido en cálculos no que estén sumando nada sino cálculos o sea análisis que hacen desde desde mirar todos estos datos que estamos viendo en michigan la señora harris va ganando por un punto y ha sido más o menos estable esa tendencia desde principios de agosto cuando se anunció que ella era la candidata en nevada hay un ligero ascenso de la señora harris hay un ligero ascenso de la señora harris y un breve descenso de trump quiere decir que allí le saca dos puntos esperamos una vez más para que no nos confundamos no son votos contados son intenciones de voto con base en encuestas en redes sociales comentarios en los medios y actividades que se han hecho que hacen un solo paquete y luego dicen bueno más o menos tendencias tendencias en wisconsin desde que se hizo la convención demócrata recordemos que fue allí la señora harris ha subido como ha subido más bien se ha mantenido una línea estable del 50 por ciento del estado y el señor trump después de la convención demócrata tuvo un pequeño bajón sobre 47 y se ha quedado ahí entonces está todavía muy cerquita el uno del otro y no se puede decir tendencias en minnesota si la tendencia ha sido igual desde el principio 49 43 y no ha cambiado porque porque minnesota es un estado demócrata y en virginia hay un ascenso perdón se me fue aquí un ascenso muy o una posición mejor no ascenso sino posición de la señora harris con el 50 por ciento y el 43 por ciento para donald trump que bajó un poquitico bajó del 44 al 43 la razón aquí es que este estado también históricamente es de mayoría de moca entonces mirando nueve estados claves con la tendencia al día de hoy se ha mantenido más o menos las tendencias no significa que en estos estados necesariamente se vaya a definir porque hay otros que si son estrictamente claves que lo veremos enseguida algunos de estos ahora miremos cómo está el escenario electoral qué es lo que hay que entender resulta que he hecho los cálculos ya con la experiencia que nunca les falla ya en este momento la señora harris tiene 226 escaños de 270 asegurados o sea que le faltan 44 para llegar a conseguirlos y el señor trump tendría 219 fijos eso indicaría también porque está en este momento la diferencia a favor de la señora pero eso no significa que es lo definitivo por qué porque cualquier de los dos necesita 270 para ganar y ahí viene el pero que en estos estados que que no están contemplados en este balance que son siete este es el secreto de la cosa ahora si lo resulta si las elecciones fueran hoy en todos estos estados ya mirando en contexto la señora harris conseguiría 292 escaños lo cual se la la catapultaría como presidente de eeuu y el señor trump apenas llegaría a 246 eso mirando una ascendencia en los estados claves que ya hemos mirado pero que son los más difíciles porque históricamente no sólo que han sido claves sino que es hasta el último día de acuerdo con el ejercicio como lo han hecho ya que se ha determinado qué pasó recordemos que el estado de georgia quedó en la mira porque se le publicaron al señor trump unos mensajes que le estaba enviando al presidente del colegio electoral de georgia que son republicanos la mayoría para que falseara los datos habida cuenta que él tenía que seguir siendo presidente porque yo soy yo y yo entonces dice aquí que con algún teniendo la misma votación pero descontando los estados de pensilmania y carolina podría ocurrir lo contrario que el señor trump obtuviera 281 escaños y desde luego sería el presidente de eeuu entonces como ven ustedes las apuestas que se hacen con base en una cantidad de estadísticas siguen siendo inciertas pero lo único real y cierto es que la polarización es total y que hay un una cercanía un cabeza a cabeza que está por definirse y con todo lo que pasa todos los días se mantiene más cerca ese cabeza a cabeza ahora miremos cuáles son los siete estados que se constituyen en el problema o no en el problema sino en la clave en donde definitivamente se va a a definir eso entonces se resaltan aquí los donde están los todavía la digamos los indecisos que son nevada alizonia georgia north carolina pennsylvania michigan y wisconsin entonces por ejemplo los demócratas intencionalmente escogieron lanzar la candidatura de la señora aquí para con un estado que aporta bastante número de de miembros del colegio electoral para considerar que ganaban o que habrían un camino grande hacia ganar lanzando a una mujer y con todos los problemas que ha habido en wisconsin de los negros que recordemos que ya un policía mató a un muchacho negro y acá rato ocurre que la policía le dispara a los negros y ellos pensaron hacer esa campaña de lanzarla y resulta que hasta el momento los resultados como lo vimos en el gráfico si hay una leve mayoría pero es que es histórica y eso no significa que los republicanos no puedan mantenerse o repuntar mejor y entonces las cosas cambiarían sustancialmente los otros estados pues los vemos aquí y señalan el estado de nebraska como una segunda línea después de eso donde también puede pasar algo ya que allí siempre ha sido más o menos un cabeza a cabeza y es un estado que puede aportar bueno ahora miremos lo que nos presentan aquí los cuadros comparado el el 2020 con el 21 en en el 2020 los demócratas obtuvieron 1.2 escaños más en georgia obtuvieron 0.2 en nor carolina ganó trump con 1.3 en michigan ganó le ganaban el señor biden los demócratas con 2.8 o sea unos como vemos son unos puntos muy cerquita y eso es muy difícil de de cuantificarlo y definirlo en arizona pasó también muy cerca en wisconsin muy cerca y en nevada 2.4 qué quiere decir esto que si fuera así y se mantuviera en 2024 la señora harris ganaría en estos estados y podría podría quedar de presidente si en los demás estados otros 44 estados se mantiene la la tendencia que es como histórica y como que es fuerte que es lo que están diciendo los electores por ahora verbalmente no falta lo que digan los resultados en las urnas entonces volvemos al principio por eso es que se llama un empate técnico porque por ejemplo en pensilvania del 19 escaños que eso es harto frente a los 270 que se necesitan la señora harris en este momento tiene uno prácticamente de acuerdo con las encuestas asegurado y le daría ese mismo margen del del 1.2 o sea no tiene nada garantizado todavía y ahí para abajo miramos el estado de georgia tiene 16 y aquí fue donde el señor trump le propuso al señor que cambiara al seara porque sabía que si ganaba con esto barría ya que pues tenía toda la superioridad en el colegio electoral es total lo mismo pasa en nor carolina y pasa en michigan entonces ahí está sobre el tapete los puntos difíciles pero como decimos no nos atrevemos a inclinarnos por la balanza de un lado o del otro sino simplemente mirar lo que están analizando los medios serios y los especialistas que en síntesis nos indica que el empate sigue ahora miremos también cómo son los las tendencias al error y por ejemplo en wisconsin la tendencia es del 9% y afecta más como ustedes ven a los demócratas que los republicanos que son rojos allá curiosamente en eeuu los liberales son azules y los conservadores son rojos entonces como ustedes ven el estado wisconsin sigue siendo una incógnita no porque en el en el en el 2020 tuvo una diferencia en nueve puntos en lo que se ha calculado que es mucho no en los otros estados como ustedes ven en nor carolina fueron seis y en michigan seis pero los otros sí ya se bajó al tres al cuatro que es lo normal de una encuesta pero vuelve a ser la incógnita entonces qué pasará esta vez en en wisconsin no se sabe y ese podría ser el estado que ayudaría o a trump o a la señora harris entonces lo único cierto por ahora es que la jugadita al estilo masías de los demócratas de hacer la convención en wisconsin no es que haya marcado ya una diferencia total y lo mismo que a trump le han hecho un atentado en pensilvania donde es un estado bastante conservador no me olvide que ya hay mucha muchos poblados blancos supremacistas incluso ahí están los abish que son los que viven como en el siglo dieciocho y tienen unos rasgos culturales difíciles y muchos hechos de xenofobia se han detectado en el estado de pensilvania no es un estado fácil pero eso es lo que tenemos es lo que nos dicen las encuestas es lo que nos dicen las tendencias y por ahora no hay nada claro sino un cabeza a cabeza ahora aquí miremos una cantidad de empresas ubicadas en diferentes partes de la unión que tienen cada uno sus estudios no y en síntesis por ejemplo una que llama big village hizo unas encuestas uno de estudios entre el 11 y el 15 de septiembre parecen un poco sesgados y dicen que la señora Harris gana por 7 por 51 a 43 y que ha crecido por un margen del 7% en todo Estados Unidos hay otra que se llama research and polling incorporation que está en alburquerque un periódico lo hace un periódico y dice que allí gana la señora Harris por 49 36 otro que es de tendencia republicana en Nevada dice que la señora Harris va ganando 45 44 ABC News por medio de la firma Ipsos le da 52 46 a la señora una organización que llama Center of America en Greides la grandeza americana en North Carolina dice que gana el señor Trump por 3 en North Carolina solamente y así sucesivamente como ustedes van viendo en casi todas partes le dan el triunfo los las encuestas a la señora Harris y solamente en Missouri y en North Carolina consideran que ganaría el señor Trump pero eso son encuestas que ustedes saben que la encuesta nunca será completa y que tiene su margen de error y en todos los guarismos fuera del de 49 a 39 es muy difícil o el de 43 51 es muy difícil que eso ocurra así porque generalmente se puede ser un punto o dos puntos a cualquier de los dos lados nunca son distancias tan abismales como esa que se presentan ahí bueno ahora pasemos al tema del día ayer ocurrió un intento fallido de asesinar a Donald Trump en su en una de sus residencias en un centro de golf que tiene un campo de golf donde van los millonarios del mundo a jugar allí le hicieron o le iban a matar un sujeto con bastante tendencia muy similar al perfil de todos los que cometen crímenes allá de Estados Unidos de odio o crímenes en momentos difíciles del país que son muchos este sujeto a diferencia de los demás porque a menudo los que actúan son jóvenes de 16, 18, 20 años este ya era un sujeto de 47 años de edad que andaba exteriorizando en las redes sociales que ya dice combatir a Ucrania escribió un libro sobre cómo matar a Trump y cometer otros delitos y con comenzó a exteriorizar en las redes sociales que el vulgar debate de la semana pasada entre los dos candidatos no había convencido más de que a Trump había que eliminarlo el tipo tiene algunos antecedentes judiciales en su estado original donde es originario y ayer mientras Trump jugaba golf el servicio secreto detectó que entre los árboles aparecía la trompetilla de un fusil AK-47 Kalashnikov de fabricación soviética o rusa apuntando hacia el sector donde estaba el señor Trump inmediatamente reaccionaron los agentes de servicios secretos dispararon y se inició una persecución encontraron el fusil una mira telescópica y luego la persecución los condujo a un vehículo y en el vehículo capturó la policía del condado al sujeto fue llevado ante la juez detenido no negó nada al contrario se considera que sería un acto heroico entonces a partir de ahí comenzaron una serie de elucuraciones en las cuales hay ciertas razones también hay la inclinación a la desinformación que es tan común en situaciones como a esta similares a esta o normalmente en las campañas políticas y desde luego cada quien aprovechó su su momento para decirlo lo que le conviene como advertimos ayer en algunas entrevistas desde luego el señor Trump iba a salir a decir que eso era culpa de la señora Harris y del señor Biden porque dos atentados en menos de dos meses contra su vida significan que son ellos los que están tratando de eliminarlo y para el efecto sacó a colación una frase tanto de Trump tanto de Biden como de Harris que dicen que el señor Trump es un peligro para la democracia y se regó en prosa diciendo que eso decirle peligro era de una vez inducir a que lo tenían que eliminar y por eso los fanáticos que seguían a Biden y a Trump a Biden y a Harris estaban dispuestos a matarlo se le olvida que él a cada rato dice que los demás son asesinos criminales etcétera o sea él utiliza muy al estilo de los dictadores lo malo es de los demás y lo bueno es mío entonces ni lo estamos defendiendo ni atacando sino poniendo en contexto lo que pasa por su parte la señora Harris muy hábil porque ella es muy hábil en los medios tiene mucha más presencia mediática salió fue a deplorar el ataque pero tampoco dejó de trasladarle la responsabilidad al señor Trump de todo lo que pasa si vamos a colocar las cartas sobre la mesa en plata blanca ambos ella y él son responsables de lo que está pasando porque volvemos al debate de la semana pasada fue realmente vergonzoso que para la primera potencia del mundo dos candidatos se dediquen a autoelogiarse y el autoelogio complementado con una descalificación grotesca y grosera del adversario y con algo que ni siquiera en estos países tan tropicales como somos nosotros se ve en un debate presidencial porque por lo menos mantienen algún nivel y tratan de utilizar argumentos programáticos en los debates y cuando los agreden usualmente lo que se ve aquí en Colombia es que contesta que yo no voy a igualarme en la grosería sino que mis puntos de vista son eso eso es lo usual que hemos visto aquí en Colombia a pesar de tener candidatos tan bajos como Petro y como el señor este con demencia senil de Bucaramanga que acaba de morir o Navarro o otros personajes de Sanper Santos pero no no se llega a esos niveles tan bajos como el que ha llegado la política en Estados Unidos sin embargo sucede y los resultados lo demuestran de que esa cercanía al 50% entre los dos es respuesta o causa de eso mismo pero surgen otras preguntas ¿no? bueno y entonces ¿cuál es la responsabilidad del gobierno y eso lo aprovecha muy bien la campaña de Trump no Trump porque él sale a decir barbaridades sino los documentos que produce la campaña es al fin y al cabo es un candidato presidencial y muy opcionado del país más importante del mundo y como es que en dos meses dentro de este mismo gobierno ocurre lo mismo y no se ha podido abortar el plan sino que en el primero el asesino alcanzó a disparar y lo eliminaron o sea por el arma que tenía o si no hubiera matado a Donald Trump y lo alcanzó a herir levemente en una oreja y en el segundo pues fue reacción todo el mundo dice excelente la reacción sí pero eso es como los expertos en fútbol que dicen que cuando la defensa se emplea a fondo es porque los mediocampistas de contención fallaron y se les pasó el adversario con el balón aquí pasa lo mismo los anillos de seguridad exteriores que le corresponden a entidades como el FBI o la policía local o la policía del condado o la policía del estado que están trabajando de manera coordinada se supone con el servicio secreto pues están fallando y el mismo servicio secreto parece que no está tomando las medidas correctivas para tener presencia y control total de todos los anillos de seguridad que se hacen usualmente en el desplazamiento de un personaje entonces obviamente cualquier lego en la materia lo mire y dice bueno pero si pasa dos veces es que algo está fallando nos vamos a echar cuentos de que es que las medidas de seguridad que se toman son perfectas o que son casos tan fortuitos que no pueden ocurrir o perdón que pueden ocurrir y que la prueba es que ahí está todo eso entra en la discusión del ser y del deber ser el tema es que es la potencia número uno del mundo y es contra un candidato que ocurre en esto que se ha caracterizado por sembrar la cizaña pero es que la respuesta del otro lado tampoco ha sido la mejor surge nuevamente el tema y aparecen y si ustedes sintonizan los medios de Estados Unidos el eterno debate de las armas en poder de las personas entonces siempre aparece el mismo argumento de que el arma no es mala porque el arma está ahí que se necesita que alguien la utilice y que si la utiliza con con buenas intenciones y con el uso correcto no va a pasar nada pero que eso ya está ahí en cada persona y entonces ya van a la familia y que la sociedad y que la descomposición y le dan la vuelta y sigue la asociación nacional en el rifle manipulando el tema de las armas porque es que le aporta a las campañas y le aporta a ambos lados entonces ninguno de los dos se atreve a tomar decisiones serias ni hay medidas ejecutivas ni legislativas que se han debido tomar hace rato en Estados Unidos nadie se explica porque como en un país como Colombia tercer mundista para que a una persona le vendan un arma tiene que pasar un examen psiquiátrico y hacerlo exclusivamente por una institución oficial que es la oficina de control de comercio y armas del comando general de las fuerzas militares y en un país tan poderoso como Estados Unidos en la tienda de la esquina se pueden vender armas si se consigue la licencia o las personas pueden comprarlas si tienen la licencia de conducción al día y no se le hace por parte del vendedor ninguna verificación mínima de antecedentes judiciales eso no cabe en la cabeza de nadie pero sucede entonces el señor Trump ha sido uno de los grandes defensores de que se vendan las armas libremente porque dicen ellos que eso iría suspenderlas contra una enmienda de la constitución estadounidense hecha por allá a comienzos del siglo XIX en la cual dice que todos los estadounidenses tienen derecho a estar armados por si un gobierno abusa y se pasa de 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 la constitución ellos puedan deponerlo de manera una especie de revolución más o menos es lo que dice se enmiende la constitución y no lo han podido cambiar porque dicen que cambiar no sería darle el paso a un dictador pero eso ha terminado en que una cantidad de locos de los adictos resentidos sociales se armen y cometan masacres a menudo hace poquito hubo una masacre y un muchachito de una escuela que asesinó un poco de compañeros y resulta que el papá era el que lo instigaba hemos dicho enredos mayores permanentes en Estados Unidos entonces visto eso la primera pregunta mi coronel Arcon es si la actual tendencia electoral en Estados Unidos en lo que nos queda del periodo electoral se mantendrá cerca de ese 50-50 sin sin saber quién gana sobre el 50-50 o cambiará a favor de Trump lo que ha ocurrido con los atentados y con su discurso de que en Ohio hay un pueblo donde viven los haitianos y que él tiene la información exacta de que esos haitianos se comen a los perros los gatos las palomas porque son salvajes o cambiará y que fuera de esos todos migrantes que llegan son delincuentes o cambiará a favor de la estrategia de Biden por medio de la señora Harris de presentar a una supuesta salvación a Estados Unidos y eludir intencionalmente los temas gruesos y dedicarse a atacarse mutuamente con Trump o definitivamente las elecciones van a ser muy reñidas y solo hasta después del conteo se sabrá qué pasa a sabiendas que si pierde el señor Trump dice que va a convocar al pueblo a la calle al igual que Petro porque él gana o gana y o qué otra o qué otra cosa puede pasar entonces es la primera pregunta como no mi coronel muchas gracias entonces vamos a iniciar la ronda de respuestas a la pregunta de mi coronel les pido por favor de ser certeros sobre la respuesta a la misma concretos y utilizar los dos minuticos por favor vamos a darle la palabra entonces a a doña Yolanda Acevedo adelante por favor gracias coronel muy amable yo considero que las elecciones van a ser muy reñidas van a ser muy reñidas por lo que dice el coronel Villamarín también y lo que hemos visto en las encuestas la polarización en los Estados Unidos está peor que aquí entonces pero con la diferencia que allá allá pues tienen un sistema democrático completamente distinto al nuestro y sí van a estar muy reñidas es mi postura gracias muchas gracias Yolanda adelante por favor mi general Herrera muy buenas noches para todos los asistentes a la sala pues yo me inclinaría también por el punto número cuatro en el sentido de que realmente de acuerdo a la polarización en gran parte del universo pues lógicamente en este caso en particular se va a notar precisamente que las elecciones van a ser muy reñidas aún a estas alturas como lo decía en otra oportunidad anterior la sociedad norteamericana no se ha decidido por cuál de las dos tendencias políticas y necesariamente todavía siguen escuchando como quien dice las propuestas como decía mi coronel Villamarín pues no están muy claras y es la lógica por la cual la sociedad no se ha decidido por cuál de las dos tendencias gracias muchas gracias mi general adelante por favor mi sargento mayor Elías gracias mi coronel buenas noches buenas noches yo pienso que puede cambiar en cualquier momento a favor de Trump cualquier incidente que se presente puede cambiar el panorama electoral las encuestas pues la confiabilidad tampoco es una tendencia ahí porque no muestra ninguna no muestra pues ninguna cosa fija de que no se definir pero sí pienso que puede cambiar a favor de Trump muchas gracias mi sargento mayor adelante por favor mi coronel Iván González gracias mi coronel pues yo encuentro que hay una una condición concomitante entre la número uno y la número cuatro precisamente por estar en equilibrio las encuestas pues es de pensar de que la la votación será muy reñida eso indica que la cultura o el pensamiento o la doctrina que tiene en este momento el pueblo norteamericano sobre su política sobre la dirección de de lo que debe ser la nación si debe ser por conservadores o por liberales está muy ambigua muy errática por lo tanto pues es de esperar de que se puedan entender y que no se vayan a polarizar las emociones sino más bien que tú es la razón muchas gracias mi coronel muchas gracias mi coronel adelante por favor eduardo patiño buenas noches bueno de acuerdo con las preguntas yo me inclinaría por el punto 4 las elecciones serán muy reñidas también veo otra razón la cual es que se puede repetir los sucesos del año 2000 en las elecciones Bush Girl donde tuvieron que darse tres reconteos y esos reconteos se desplazaban a las diferentes cortes primero la corte de Florida y luego pasó a la corte a la corte suprema de justicia o sea la corte principal de toda la nación entonces es muy probable que esto también pueda darse porque esto va a estar suficientemente reñido y lo más seguro es que haya empate técnico y entonces va a haber mucha controversia de acuerdo a los conteos en los estados péndulos entonces esto esto puede terminar como lo que pasó en el año 2000 muchas gracias muchas gracias Eduardo adelante por favor mi colonel Pachán buenas noches a todos yo me inclino por la número 5 otra razón y sea voto de opinión por los antecedentes en en las desordenes que hubo al finalizar el mandato anterior de Trump y por la posición de Harris frente al aborto esas son mis razones para pensar de que puede ser un voto de opinión gracias muchas gracias mi colonel adelante por favor mi mayor Mendoza gracias pues yo considero que no no incidirá en el 50% de las elecciones todo continúa igual ni Trump ni Kamala tienen el voto latino asegurado hasta el momento que es decisorio gracias muchas gracias mi mayor y con Nel Villamarín la segunda pregunta bueno ahora esta pregunta es de análisis voy a explicarla bien para que no nos enredemos dice que pese a ser la mayor democracia del mundo ¿por qué? entonces hay un porqué ¿por qué los electores de USA han caído en el populismo? ¿o por qué la violencia política se impuestó? ¿o por qué llegaron a escoger entre dos candidatos que no eran competentes? ¿o por qué no se dan cuenta que en medio de este enredo están ganando Rusia y China? entonces lo que le pedimos a los asistentes no es que cojan los cuatro puntos hubo otra razón porque a pesar de ser la mayor democracia del mundo pasa lo que pasa entonces que de uno de esos cuatro escojan y lo analicen pero uno solo no los cuatro porque se nos enreda la pita adelante mi coronel ¿cómo no mi coronel entonces uno solo de los de los cuatro o dar una quinta razón explicando el porqué una sola selección entonces vamos a darle la palabra de atrás para adelante mi mayor Mendoza adelante gracias coronel pues simplemente yo considero la número uno los electores han caído en el populismo todos todos los 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 lo que vemos en las encuestas en la información en todo eso en el manejo de 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 Kamala protegiendo prácticamente la a a a Cuba y todo eso y el otro contrarrestando pues ahí caemos y y y la la gente pues prácticamente no sabe para dónde coger gracias gracias mi mi mayor adelante por favor mi coronel Pachón la número uno parece que el populismo es la tradición de la nueva etapa de comunicación de los diferentes medios masivos personales de las redes sociales entonces eso como se dice confunde a la gente porque es que a través de eso eh se divulgan muchas mentiras y entonces cuando uno está convencido de un asunto así leen las razones de otro caso mejores y razones verdaderas no las cree porque creen en lo popular gracias gracias mi coronel adelante por favor Eduardo don Patín buenas noches buenas noches bueno a ver yo daría otra razón daría por mercadeo político es decir la cuestión está en que en la administración Obama el electorado estadounidense no llenó las expectativas de este presidente como por ejemplo que los empresarios de la zona industrial cerraron sus fábricas y se fueron a otros países a invertir eso dejó mucho desempleo entonces Donald Trump llegó con un estilo nuevo de mercadeo político bajo otra forma de hacer política el electorado estadounidense se se cansó de lo que llaman el establishment en inglés o sea el establecimiento los políticos tradicionales que todo lo hacían por formalismo Trump entró con un estilo nuevo con un estilo más agresivo con un estilo anti establishment anti 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 establecimiento anti tradicionalismo entonces ese mercadeo político le resultó a Trump y entonces los demócratas han respondido de la misma manera y por eso es que se ha formado esa polarización política y todo ese mercadeo político es lo que ha llevado a los otros cuatro puntos muchas gracias gracias Eduardo adelante por favor mi coronel González gracias mi coronel pues es que a pesar de que Estados Unidos es la mayor democracia del mundo pues de toda manera la democracia es débil ante las mieles y los atractivos y las adiciones del populismo populismo que es lo mismo que socialismo marxismo socialismo que lógicamente está imbuido de violencia política y entonces se ha llegado a esta polarización recordemos que por allá en los años 50 hubo bastante influencia comunista en los Estados Unidos entonces yo creo que la fortaleza de la democracia norteamericana se ha debilitado y por eso ha ingresado en populismo desafortunadamente era de esperarse que se mantuviera democracia limpia pura genuina pero ya vemos como esta señora Kamala pues ha hecho parte del partido comunista si no estoy mal el pro chino porque en las universidades igual que aquí se ha propalado la esa atractivo de las ideologías marxistas entonces me voy por el punto número uno en conclusión gracias mi coronel gracias mi coronel adelante por favor mi general Herrera muchas gracias mi coronel también me inclino por el punto número uno en el sentido de que pues debido a las tendencias universales a las necesidades básicas insatisfechas a que la democracia norteamericana pues ha permitido la movilidad la migración social a nivel universal pues desde luego se ha visto infestada de diferentes tendencias e ideologías y desde luego la política como en otras naciones también prácticamente cayó en el en el estado populista de modo que realmente también el tema de la seguridad transnacional que de alguna manera pues tiene intereses en el pensamiento y en la cultura norteamericana pues desde ese punto de vista buscan orientar como quien dice especialmente desde el punto de vista de la incidencia del populismo ver hacia qué persona resuelve esas inquietudes y esas preocupaciones muchas gracias gracias mi general adelante por favor mi sargento mayor Elía gracias mi colomero bueno también me pido por el número uno básicamente porque la política norteamericana se ha venido contaminando con la proliferación de mucho grupo de ideología radical por un lado y por la otra es que Estados Unidos es un estado asistencialista hay mucha gente que vive del estado entonces los políticos hábilmente explotan esta parte y a ese en el último discurso en el último debate vimos que doña Cámara es ofreciendo plata ofreciendo preventas ofreciendo cosas que eso le suena mucho a a esta parte que se sostiene como parte del estado y por otro lado el discurso antimigratorio no le cae nada bien a la gente entonces todo el que habla más de migración es muy mal candidato y todo el que se inclina a favorecer este tema también favorece mucho el populismo entonces esa es la razón gracias mi coronel gracias mi acento mayor adelante por favor yolanda yo considero que las redes sociales y los medios de comunicación fueron una influencia nefasta en este momento para poder tener una ideología clara de cada persona por lo tanto la influencia que se tiene en estos medios es bastante grande divide y vencerás entonces la gente se va por el que más esté sonando ahí decían que una cantante era la que estaba era la que estaba manejando esto el coronel Villamarín me podría decir cómo es que se llama esa señora entonces sí pienso que el punto número uno es el el vector que maneja esta esta pregunta la gente igual no tiene no tiene una razón porque no hay razones es decir los los mismos candidatos no tienen una programación no tienen una algo que sea contundente entonces se van por por el menos malo gracias muchas gracias yolanda doctora por favor adelante yo creo que es otra razón buenas noches a toda la sala porque he seguido he seguido la actuación de Trump antes y ahora y él es muy capaz de hacer todos los escenarios posibles ser víctima de algo que ya lo ha hecho por segunda vez en el caso de de que lo quieren matar este me sobra de él una seguridad en Norteamérica no no falla así pero al armarlo no se dio cuenta de que no puede haber seguridad porque si no no llegaría a fin disculpen este pero esa es mi es mi es mi razonamiento de ciertas cosas que que ya ha hecho muchas gracias muchas gracias mi doctora mi coronel Villamarín tiene cerrado el micrófono ok bueno vamos con la otra pregunta ahora miremos exactamente esa polarización política porque estábamos viendo por qué a esa democracia le pasa ahora miremos por qué la polarización política que se refleja en las encuestas 50-50 que ustedes concluyen que va a continuar así se va a hacer muy reñido el debate entonces se debe a que hay baja cultura política en el electorado o que es que ya inició el declive del lustre iniciado por Estados Unidos en el siglo XX o que los partidos políticos se estancaron en Estados Unidos o que era necesario este problema para reaccionar o que la propaganda engañosa de redes y demás de manera persistente es la que tiene esa polarización o hay alguna otra razón pero ¿dónde encontramos el foco a nuestro juicio para analizar por qué hay tanta polarización en Estados Unidos? ¿cómo no, Micronomel? entonces vamos con la tercera respuesta iniciamos entonces con Yolanda Acevedo por favor adelante gracias yo considero que siendo afín con la respuesta anterior que di la propaganda engañosa persistente ya sabemos pues que las redes sociales son conducentes a que un pueblo tenga una visión se van por el menos malo entonces si Elon Musk sale diciendo alguna cosa entonces la gente se va por allí porque Elon Musk lo dijo o si sale la cantante de turno entonces también porque lo dijo la cantante de turno entonces la propaganda es engañosa sabiendo cómo se puede manejar a un electorado que básicamente pues es el mismo pueblo entonces una dice una cosa entonces vámonos por aquí y entonces no porque es que lo dijeron aquí y finalmente la gente se va por lo que diga la mayoría lo que diga la mayoría entonces por ahí es que yo entonces me voy por el punto número 5 gracias muchas gracias Yolanda adelante por favor doctora El punto 2 definitivamente sí esto no es de ahora vienen cayendo y y quedan pocas cosas que puedan este hacer más más posible tener más candidaturas este es un negocio en en política de norteamérica es un negocio y no es como en Uruguay y en tantos otros lugares que es obligatorio votar bueno ella eso no es así el punto 2 muchas gracias gracias doctora adelante por favor mi general Herrera muchas gracias mi coronel me inclino por el punto número 1 la baja cultura política del electorado hoy considero que en otro tiempo esa cultura era muy fuerte del pueblo norteamericano pero precisamente por la incidencia de diferentes la diversidad de culturas producto de la movilización social de la migración ha ido haciendo mella y sobre todo que la sociedad norteamericana de otros tiempos ya hoy no vive y desde más o menos finales del siglo anterior se fue cambiando y modificando las diferentes tendencias sociales por la nueva sociedad las nuevas sociedades entonces desde ese punto de vista se ha ido perdiendo los intereses políticos el sustento del futuro económico político y social y se ha ido cambiando por otros intereses y sobre todo inoculados desde diferentes tendencias ideológicas muchas gracias gracias mi general adelante por favor mi sargento mayor Elías yo creo que es la propaganda engañosa persistente pues allá las redes sociales marcan una diferencia importante y allá también funcionan las mal llamadas famosas bodegas se dice que toda la campaña presidencial del presidente Obama fue a través de redes sociales y esto pues influye mucho en la en el manejo de la conciencia colectiva ¿cierto? y otra parte luchar contra el aparato político del Estado también es un punto más difícil entonces pues en este momento la señora Harvey tiene todo a su institución todo el aparato gubernamental para ser político porque a todas luces vemos que la señora Harris fue un globo inflado de afán que no tiene ninguna trayectoria política ni ninguna ejecutoria nada entonces propaganda engañosa persistente es el punto que considero gracias mi coronel gracias mi sargento mayor adelante por favor mi coronel pachón número uno baja cultura política del electorado porque la gente se cansa de lo poco que hacen algunos políticos en algunas zonas de su territorio entonces no le es atractivo tener conocimiento de cuál es el objeto de la política y por infinidad y permanente tránsito de migrantes en la zona pues eso afecta el conocimiento es como aquí a nosotros nos pasa de que la seguridad ha venido en decadencia pero uno se acostumbra a eso se acostumbra a que de pronto en cualquier momento sea objeto de los delincuentes gracias muchas gracias mi coronel adelante por favor mi mayor Mendoza gracias coronel voy por la la número tres el estancamiento de partidos políticos sin alternativas en el mandato ya no existen solamente existen los reconocidos de siempre los mismos Obama Biden ahora Kamala versus Trump pero no vemos nosotros gente nueva que realmente imposible que suceda lo mismo aquí en Colombia que nos vamos por 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 lo peor gracias gracias mi mayor adelante por favor mi coronel González gracias mi coronel pues yo creo que es que la población norteamericana se ha relajado porque en los últimos 60 o 70 años después de la segunda guerra mundial no ha tenido realmente peligros o amenazas o vulnerabilidades así considerables a los propósitos y a los objetivos nacionales entonces se ha bajado la cultura política del electorado y eso ha sido permitido por el punto tres que es el estancamiento en ideas y en innovación y en en conceptos actualizados de los partidos entonces tienen unos partidos anquilosados y eso ha bajado entonces la cultura política del electorado pero indudablemente que si la las efectos son producto de las causas pero realmente lo que termina siendo dañino es la causa el resultado final que es poca cultura política gracias muchas gracias mi colonel adelante por favor eduardo patín gracias bueno a ver yo creo que no es que estados unidos esté en declive porque ya estados unidos está en ya inició técnicamente la era del espacio la conquista del espacio la va a liderar y la va a generar estados unidos eso no hay lugar a dudas o sea que no hay ningún declive por parte de estados unidos porque ya la era del espacio es un hecho un hecho ineludible y eso lo lidera estados unidos porque lo lidera yo lo que veo es que más bien los partidos políticos se han estancado y entonces como se han estancado entonces llegaron a una fase de desgaste lo más seguro es que dentro de unos cuatro u ocho años los partidos independientes van a llegar a la casa blanca y también una propaganda engañosa persistente por la cuestión de las redes sociales porque estas no se han regulado y estas y estas redes sociales están generando muchos pasquines con el cual la población o la opinión pública traga entero y entonces por eso se está dando mucha situación que pues ha repercutido en la política estadounidense y también en otras naciones recordemos que ahora en Alemania ganó la ultraderecha muchas gracias muchas gracias Eduardo mi coronel Villamarín vamos con la cuarta bueno en la cuarta mi coronel si los atentados los dos atentados que han habido contra la vida de Trump favorecen su posibilidad de elección si o no y por qué cómo no mi coronel entonces vamos con la cuarta pregunta para esto le vamos a dar la palabra a Yolanda adelante por favor sería un desastre sería un desastre que esas payasadas y esos shows que se están haciendo pues basados en muchas cosas de lo que hemos analizado hoy mismo a esa situación de las armas permitidas en los Estados Unidos pues sería como ay yo no sé sí creo que le favorecería favorecería la posibilidad de elección en la situación como está en este momento en los Estados Unidos creería que sí porque corresponde a pues con todo con toda la la perdóname que me extienda un poquito con todo lo la importancia que significa esto porque finalmente él es un candidato presidencial y hay que aquí lo que hay que ver es la figura de la democracia no a él como como personaje sino sino que va a ocupar un cargo el cargo más importante en el mundo pero si se pone con una a ver voy a utilizar un término que no se le ha adecuado con la payasada de creer que porque se va a matar a Trump entonces se va a acabar con un grupo con o que va a ser entonces por eso Kamala Harris la presidenta si creería que que a Trump le favorecería la posibilidad de elección gracias muchas gracias Yolanda por favor adelante mi general Herrera muchas gracias mi coronel los atentados contra la vida de Trump favorecen si favorecen su posibilidad de elección porque realmente el universo y concretamente América y Norteamérica estamos pasando por una situación de inseguridad generalizada y desde luego la seguridad es una de nuestras mayores o primeras prioridades ciudadanas en este momento junto con la economía la educación y la justicia entonces en la medida en que la inseguridad también universal está en grave riesgo porque necesariamente a mi parecer el universo está prácticamente circunscrito a unos conflictos y a unas guerras muy encarnizadas pues necesariamente y posiblemente el de ganar este candidato podría incidir en la seguridad de Norteamérica para América posiblemente también universal lo que de pronto la el pensamiento ciudadano diría que en un estado con tendencia populista realmente se degrada la seguridad la economía y necesariamente el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos gracias muchas gracias mi general adelante por favor don mi coronel pachón bueno yo supongo de que no de que no favorece esa posibilidad electoral a a Trump porque como se dice es más grave que atenten contra el candidato o es más grave que atenten contra el presidente entonces son es es un dilema que como no conocemos bien la la idiosincrasia concreta de los norteamericanos y sus intereses pues me parece que no va a incidir en nada gracias gracias mi coronel adelante por favor mi sargento mayor elío gracias mi coronel yo pienso que esto no favorece políticamente a Trump porque él ya ha venido marcando una tendencia desde su campaña y por otro lado pues estos acontecimientos de atentados contra su vida han sido reales porque no los han desmentido y han habido muchas investigaciones al respecto lo que esto nos está indicando es que de todas maneras es muy peligroso hacer política en cualquier parte del mundo cuando se tocan algunos grupos de interés que se den afectados gracias mi sargento mayor adelante por favor mi coronel Iván González gracias mi coronel yo creo que los electores norteamericanos sean de cual partido sean están sufriendo el el estigma de los de pensar políticamente por los sentimientos grupales creo que tema que que trató Ortega y Gasset en su rebelión de las masas o o Sigmund Freud en los sentimientos colectivos el sentimiento las sensaciones las ideas de grupo que arrastran a los indiferentes o a los desprevenidos parece que se estuviera dirigiendo más o menos a lo que nos ha pasado en Colombia que se ha votado mucho por la emoción y el sentimentalismo por ejemplo yo pongo ejemplo que en San Pedro se le eligió por la Vallecer en el Dorado sucedió y salió herido a Pastrana por el secuestro y el robo de las elecciones que le hizo Samper precisamente y a Belisario por lástima a Gaviria para compensarle el asesinato de su líder galán y de su jefe de su ídolo a López por sus abuelengos políticos y así podemos seguir muchas cosas entonces ya no se está pensando en los intereses nacionales en la política en las altas metas sino en en los sentimientos individuales y la la el desairar las ofensas a sus líderes entonces la los atentados contra la vida de Trump pues le están mejorando si lo vemos desde ese punto de vista que acabo de describir sus posibilidades de elección muchas gracias mi coronel adelante por favor Eduardo Patiño buenas noches yo pienso que si lo fortalece porque es decir y favorece su posibilidad de elección porque lo fortalece políticamente debido a sus atentados que le hace y porque se genera como había dicho el coronel González se genera se generan unos sentimientos psicológicos un efecto psicológico como por ejemplo lo que acaba de decir el coronel la muerte de Galán llevó a la a la elección de Gaviria o por ejemplo la muerte de Kennedy también llevó a la elección de Lyndon Villonzo o la muerte de Luis Donaldo Colosio en México llevó a la elección de Ernesto Cedillo entonces son fenómenos que se dan y es como una una constante histórica y pasional pero lo que yo veo es que Estados Unidos está pasando como decía Jorge Lícer Gaitán del país político al país nacional el país de las pasiones entonces el electorado estadounidense está pasando a una etapa muy pasional a una etapa de instinto de impulso y qué es lo que pasó en Colombia durante los 40 después del asesinato de Gaitán entonces estamos 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 viendo una transición de ese país político que tenía Estados Unidos a un país nacional y entonces esto puede favorecerlo para 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 la para su postulación y reelección en la Casa Blanca pudiendo repetir lo del presidente Garfield que fue reelegido de forma alterna más no sucesiva entonces toca mirar ya en estos días las nuevas encuestas por este nuevo atentado que se le hizo muchas gracias muchas gracias mi coronel adelante por favor mi mayor Mendoza gracias coronel pues yo considero que no porque son a causa de actores ajenos a los partidos políticos solo por causar permanente por causas permanentes al sensacionalismo nacional e internacional igual que lo que sucede en los colegios cada muchacho armado dispara mata 510 y satisfecho entonces los antecedentes que registran o no de de las dos personas que intentaron o atentaron pues son totalmente ajenas gracias muchas gracias mi mayor empezamos con una dama y terminaremos con otra dama adelante por favor doctora de puede favorecer si no le conviene a los que tienen que bancarlo porque todos tienen un aporte a los presidenciables más que nada actores de mucha importancia de Hollywood y como no van a estar con Biden bueno se van a volcar a él seguramente este es muy probable si muy probable que sea el próximo presidente Trump muchas gracias muchas gracias doctora de mi coronel villamarín creo que esta ha sido la última pregunta no falta una mi coronel ah bueno mi coronel adelante entonces por favor mi coronel ahí está en el tablero en la pantalla mi coronel cuáles aspectos plantearía usted ante un auditorio útiles para construir un partido político a partir de lo que sucede en Estados Unidos y por qué vamos a darle la palabra entonces a mi general Hipólito Herrera por favor adelante muchas gracias mi coronel necesariamente el ejemplo que estamos siguiendo nosotros en este muy grato escenario la recomendación sería precisamente que recurramos a tener un conocimiento claro y preciso de cuáles son los intereses ciudadanos nacionales futuros y que están en grave riesgo y en grave peligro si los ciudadanos caemos en lo que se ha dicho en sensacionalismos en ideologías no sabemos diferenciar precisamente el bien o el mal de cada uno de esos de esos aspectos pues necesariamente nos estamos dejando llevar por por trampas que nos están que nos han venido montando de siempre y que lógicamente hoy están más más críticas de modo que es la cultura política son los intereses nacionales son los intereses ciudadanos los que deben primar para cada persona para cada familia para toda la comunidad y diferenciar saber diferenciar de acuerdo a ese conocimiento y esa capacidad saber diferenciar y poder entender las pocas o escasas propuestas de los diferentes candidatos para poder tener una capacidad y un conocimiento actualizado de la situación y con base en ello poder tomar determinaciones que nos favorecen de manera personal de manera familiar y de manera social muchas gracias muchas gracias mi general adelante por favor Yolanda gracias coronel ante la pregunta frente a un auditorio que diría yo cual sería la modalidad para hacerle entender a la gente de esa de ese auditorio es precisamente nuestra bandera en funder lo que nos ha nos ha enseñado el coronel villamarín en que no tenemos por qué seguir líderes sino ideas situaciones organizadas criterios argumentos no a una persona si nos vamos a dar cuenta pues allá lo digo con vergüenza pues hay un par de payasos en este momento jugándose la vida del mundo entonces cuando se tienen planteamientos claros para que la misma gente pueda decidir obvio en situaciones ideales de civilización y educación poner a pensar a la gente esa fue una de las grandes virtudes que tenía Luis Carlos Galán que él ponía a pensar a la gente o sea yo me o sea cuando lo mataron estaba muy brava con él porque se había unido con el partido liberal sabiendo que él tenía como él solito en su en su partido seguir con sus propias ideas pero no es con con líderes o sea no es con cabezas no es con personas es con ideas como se hacen las revoluciones y como se hacen las la política como se debe hacer incluyendo a las personas muchas gracias muchas gracias Yolanda adelante por favor mi coronel Pachón estimados asistentes a este auditorio nos encontramos en este momento pendientes de la decisión que tome el pueblo de los Estados Unidos para elegir su próximo presidente al estado que de alguna manera ha sido líder en el mundo para bien o para mal y solamente existen allí dos partidos desde épocas anteriores en cambio aquí en nuestro país batallamos y exigieron las revoluciones que para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos era conveniente la participación política y hoy nos encontramos frente a 37 grupos políticos que se pretenden repartir en el poder pero sin proyectos y ningunos objetivos claros en procura de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo colombiano gracias muchas gracias adelante por favor eduardo patiño buenas noches bueno yo ante un auditorio diría lo siguiente o plantearía lo siguiente bueno primero construir un nuevo tipo de mercadeo político sin sensacionalismos sin pasiones y construir también una nueva cultura política donde el electorado piense más con la razón que con las vísceras como decimos en Colombia así mismo darle al electorado hacerle sentir o mejor dicho sentar conciencia en el electorado que no se dejen llevar por las redes sociales porque muchas mucha información en las redes sociales son pasquines pasquines que lo que hacen es agitar masas y agitar audiencias para modificarlas de acuerdo al interés de un sector político que tiene intereses oscuros entonces no dejarse llevar por esos intereses oscuros por esas bodegas que llaman hoy en día y hacer una campaña para que ya se regulen las redes sociales porque estas están pasando de castaño a oscuro y ahí de igual forma buscar un partido independiente que no polarice la sociedad sino que la incite a la moderación para que con la moderación haya una población más tolerante y más democrática y así no se caiga en la polarización que nos está rigiendo a nivel global hoy en día muchas gracias muchas gracias eduardo adelante por favor mi sargento mayor elías gracias bueno ante un auditorio yo resaltaría lo siguiente que los acontecimientos del entorno nacional e internacional inciden definitivamente en la conciencia electoral de un país y esto hay que aprender a manejarlo y a valorarlo pero no a manipularlo hay que tener en cuenta esto del efecto mariposa un pequeño movimiento del aire en la china puede provocar aquí un ventarrol por estos lados eso se cumple impajarizablemente de otro lado las redes sociales ven emplearse positivamente y no para desinformar o para crear confusión en la ciudadanía esto se debe orientar a la educación y a crear buenos fundamentos políticos y por último inclinarnos por candidaturas serias que provengan de partidos serios bien constituidos gracias gracias mi sargento mayor adelante por favor la doctora Eter bien los aspectos principales hasta que ni se den cuenta pero una educación en política llegando a decir eso que esperan que digan como que bueno hasta aquí fue de un modo ahora vamos a hacerlo bien y es educar cosa que demuestre y y capte esa vuelta de cabeza a que si hay una posibilidad porque hay muchas personas hay mucha tierra hermosa hay muchas cosas bonitas que los va a sacar adelante creyendo y trabajando juntos y no haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora recalcar una y mil veces que lo mejor es vivir mejor y no lo mejor va peor y si es peor mejor es como un trabalenguas pero se hace en la vida y así han terminado las crisis existen porque no hay unión habiendo unión verdadera entre las personas para estar mejor funciona y creo que lo van a lograr esa es la razón muchas gracias muchas gracias directora adelante por favor y con González gracias mi coronel pues yo encuentro un poco difícil darle recomendaciones a un auditorio norteamericano en cosas muy puntuales no perdón mi coronel es un auditorio colombiano va a ser lo que dice Estados Unidos ah ya bueno pero entonces creo que valdrían entonces tanto para ellos como para nosotros aspectos generales ya no punto a ley no generales por ejemplo como evitar la polarización interna que nos debilita tanto y nos vuelve vulnerables nos vuelve permeables a las influencias de los intereses de otras naciones de otras potencias que lógicamente siempre van en detrimento de los nuestros una segunda es identificar la fortaleza que debe que se debemos potenciar y las debilidades que debemos contener hacer una una valoración de una matriz DOFA bien realística no utópica que sea funcional en tercer lugar evitemos todos estos elecciones emocionales que hemos mencionado evitando la adoración a la personalidad que termina es suplantando el patriotismo y por lo tanto esas desviaciones muy personalizadas y muy subjetivas pues se alejan de los nuestros objetivos nacionales por lo tanto en cuarto lugar pues debemos buscar un reconocimiento un prestigio una fama a nivel latinoamericano como democracia sólida organizada y para eso no solamente desearlo y decirlo sino hacerlo tenemos que convertirnos en una democracia distinguida y por último pues tenemos que estructurar y fortalecer nuestra educación porque es el cimiento fundamental de la democracia la cultura el conocimiento no sólo propio local interno sino latinoamericano americano y mundial porque una una población de una nación con profundos conocimientos sabe definir con claridad para dónde debe ir muchas gracias mi coronel muchas gracias mi coronel adelante por favor mi mayor mendoza muchas gracias coronel las campañas no se realizan por ataques mutuos se deben presentar proyectos que beneficien a todos donde todos participen expongan sus ideas y recomendaciones todos que se pongan la camiseta y la suden en beneficio de la colectividad la confrontación verbal no conduce a la victoria final gracias muchas gracias mi mayor y muchas gracias a todos hemos llegado al final de las preguntas les agradezco la disciplina y la colaboración que me han prestado esta noche para hacer la moderación y excelente la disciplina y el manejo del tiempo vamos entonces a la parte pertinente con mi coronel villamarín para las conclusiones y para efectos de la bendición por el día de hoy adelante por favor mi coronel bueno muchas gracias y como usted les decía a todos también nuestro agradecimiento por su participación su disciplina y por mantener la altura académica y la altura intelectual que es lo que debe distinguir a quien participe en política para alejarse completamente de esos terrenos áridos rugosos de la ramplonería el ejercicio que nos propusimos hacer hoy el objetivo era llegar a hacer un análisis actualizado de nivel estratégico de concepción política frente a lo que está pasando con el proceso presidencial de Estados Unidos y al final como lo dijimos en preludio buscar algunas enseñanzas que nosotros podemos aplicar en Colombia o derivar de lo que sucede allá entonces iniciamos el ejercicio por decir cómo están en este momento las cifras teóricas que no son prácticas son solamente intenciones de voto y señalan que la señora Harris en términos generales en nueve estados encuestados le lleva una ventaja de tres puntos al señor Trump pero naturalmente faltan otros cuarenta y dos estados y falta que ocurra la elección hacíamos la claridad que ya hay algunos estados que las personas pueden votar por correo pero que tienen que cumplir con una serie de requisitos que establece la ley y miramos así por encima como en Arizona Georgia North Carolina Pennsylvania Michigan Nevada Wisconsin Minnesota Virginia están los resultados electorales ahora con unas tendencias que más o menos vienen desde agosto cuando se anunció que la señora Harris reemplazaba al señor Biden pero reiteramos son cifras son aproximaciones son ideas que falta corroborarlas en la verdadera encuesta que es el día de las elecciones luego vimos que hay un problema complejo para los dos es que grosso modo vuelve pájaro y la señora Harris tendría de acuerdo con las proyecciones de lo que ya se ha visto en eventos anteriores y lo que está sucediendo tendría aseguradas 226 sillas de las 270 que establece el colegio electoral con base en los resultados de los colegios electorales de los estados y que el señor Trump tuviera tiene 219 prácticamente asegurados pero el pero está en que quien gane tiene que conseguir mínimo 270 sillas del colegio electoral y por ahora ninguno de los dos las tiene porque esa diferencia de 7 votos o de 7 puestos 7 posiciones es teórica faltan todavía definir una gran cantidad en algunos estados luego hacen una presunción que si la señora Harris de acuerdo con algunas tendencias obtuviera ciertos guarismos en esos estados como están las cifras entonces quiere decir que le ganaría en los 5 de los 7 estados y que Trump solamente le ganaría en Arizona Georgia y en ese caso ella sería la presidente con 292 sillas pero pues repetimos eso es una una proyección un cálculo una imaginación y luego hacen lo contrario si el señor Trump fuera el que le sacara la ventaja a ella en los estados que están en apariencia con ganancia de la señora Harris pues Trump sacaría 281 escaños y ella sacaría 257 razón por la cual el presidente sería el señor Trump entonces estos son cifras son aproximaciones son ideas en abstracto pero pues como estamos en el tema político nos conviene analizar todos estos detalles aunque en Colombia no se aplique el mismo sistema pero ver como las campañas políticas enfrentan una serie de dificultades que no son tan sencillas de solucionar luego vimos cuáles son los siete estados clave Nevada, Arizona Wisconsin, Michigan Pennsylvania North Carolina y Georgia y vemos que no hay nada definido que los intentos de lao y lao han sido permanentes pero que cualquier cosa puede pasar allí y cualquiera puede desbalancear no está incluido la Florida que fue el que definió en el año 2000 como decía Patiño pero estos son los siete que consideran los expertos allá en análisis con base en unos datos y unas proyecciones aquí vemos que si se mantuviera la tendencia que hubo en las elecciones de 2020 cuando Biden le ganó a Trump pero eso es como dicen los futbolistas ese fue otro partido ese partido ya pasó está por jugarse un partido nuevo en el que son once contra once en la cancha entonces aquí pasa lo mismo en 2020 hubo un margen como todos lo vemos de azul o sea ganaron los demócratas por unos guarismos muy pequeñitos pero eso no garantiza absolutamente nada por muchas razones ¿no? porque en en el año 2020 había personas que no podían votar eran jóvenes que eran muchos que ahora son muchos que pueden tener unas inclinaciones muy diferentes y puede ser más a favor de los demócratas o puede ser menos lo mismo y todo lo que ha sucedido con esta campaña con la guerra de Ucrania la guerra de Gaza el problema del narcotráfico la migración entonces es muy difícil en este momento decir quién en esos estados va a ganar luego vimos que los márgenes de error son altos en Wisconsin en Michigan y en North Carolina y son tres estados que aportan bastantes escaños al colegio electoral entonces es muy difícil ahí ponerse a elucurar desde ahora y decir que está la tendencia es clara y aquí se vuelve más compleja luego vimos que hay una gran cantidad de entidades nacionales y estatales o federales y estatales para utilizar el término correcto que dicen que la ganadora sería la señora Harris por ahora por ahora pero pues reiteramos la encuesta final es el que los votos y ahí es donde se decide todo bueno luego pasamos a ver brevemente el tema de por qué o cómo ocurrió el atentado contra el señor Trump y por qué ocurrió o por qué ocurre y una de las conclusiones que hay que no solamente la tenemos nosotros sino analistas políticos avanzados de Estados Unidos es que esa actitud desafiante esa actitud confrontacional esa ofensa permanente esa agresividad mutua de un lado y otro están generando este tipo de eventos y desafortunadamente ocurren y en lugar de bajarle la temperatura lo que hacen es darle un clic más al botón hacia la derecha para que pase de 300 a 350 grados de temperatura en la salón entonces lo que ocurrió ayer gravísimo porque como decía mi coronel Pachón en nuestros comentarios se está volviendo la tendencia a que Estados Unidos se está acostumbrando a la violencia política inclusive en ese análisis que ustedes ven ahí en la pantalla el politólogo de una universidad muy distinguida de Estados Unidos lo dice uno de los graves problemas que nos está pasando con estas elecciones y con la actitud ramplona del señor Trump y de la señora Harris y del señor Biden y las dos campañas es que el pueblo estadounidense se está acostumbrando a la violencia política y eso es gravísimo y se está retornando a la época del 68 con la muerte de Luther King y el hermano de Kennedy o se está volviendo de la época en que le hicieron dos atentados en una sola semana haciendo Gerald Ford o todos los otros eventos que han ocurrido aquí inclusive la muerte de cuatro presidentes en ejercicio asesinados luego pasamos a las preguntas y preguntábamos reflexionábamos un poco si la actual tendencia electoral de Estados Unidos se mantendrá en ese cabeza a cabeza o si llegará a unas elecciones que están muy reñidas que es el cuatro o cambiará a favor de Trump o a favor de la campaña de Biden Harris en términos generales la inclinación fue más porque las elecciones van a ser reñidas y que es apresurado en este momento tomar partido por uno o por otro debido a todos estos aspectos que hemos venido hablando luego se preguntó pese a ser la democracia la mayor democracia del mundo ¿por qué pasa esto? y planteamos cuatro escenarios ¿por qué los electores caen en el populismo? ¿por qué la violencia política se incrustó? ¿por qué llegaron a escoger dos candidatos que no eran los competentes? ¿por qué no se dan cuenta que ganan Rusia y China? y otras razones la mayoría de las asistentes se inclinó por analizar el punto del populismo le dio mucho énfasis lo relacionaron con la educación con la propaganda y con los temas que están ocurriendo que los partidos se desnaturalizan luego pasamos a la otra pregunta que es mucho más puntual más específica es ¿a qué se debe la polarización política de Estados Unidos? ¿a que hay baja cultura en el electorado? ¿a que inició el declive del lustre que han tenido en el siglo XX? ¿a que los partidos estancaron en Estados Unidos? ¿a que era necesario este problema para que reaccionaran? ¿o a que la propaganda es engañosa y persistente? hubo inclinación por comentar que la baja cultura política del electorado es muy marcada en este momento otros conceptos se enfocaron en que los partidos están estancados no evolucionan otro concepto fue de la propaganda engañosa y uno acerca de que Estados Unidos no está en declive sino que es un proceso normal de la historia y que al contrario están avanzando en otras actividades como la conquista del espacio pero vemos que en el fondo todos esos puntos apuntan a demostrar que si hay un problema porque no hay una claridad para evitar la polarización política que es la esencia de la pregunta y es si es baja cultura o es porque hay un declive de ese lustre que se logró o es porque los partidos se estancaron o porque era necesario que pasara este problema para que se sacudieran o porque la propaganda suma u otras razones entonces nos deja muchos aspectos para reflexionar esta realidad luego vimos si los atentados contra Trump favorecen su posibilidad de elección hubo unos conceptos que sí otros que no pero en el fondo del asunto es lo que puntualizó aquí mi coronel Pachón y en lo que queríamos hacer énfasis hoy es que no debieran pasar porque es la democracia más fuerte del mundo es el ejemplo a seguir y si con dos vendedores de plaza de mercado enfrentados como verduleras echando desátiras en un debate presidencial no se bajan esos ánimos no se ve la forma de indicarle al electorado que ellos no son enemigos a muerte sino que es una cuestión de un proyecto un modelo económico un modelo de gobierno un modelo de sociedad lo que proponen pues la gente que es dada las multitudes como decía Ortega y Gasset en el libro que mencionó mi coronel González son amorfas e irredentas y cualquier estímulo exterior que les dé una identidad así sea falsa los puede conducir o a grandes éxitos o a grandes tragedias y en ese país tan querido por muchos y tan valioso por lo que nos ha traído a la humanidad en desarrollo hay mucho resentido social mucha gente que reacciona por impulso y mucha gente desinformada de lo que es el resto del planeta que actúan por impulsos y esos lenguajes obsesivos y abusivos pueden inducir a tragedias mayores y finalmente hicimos un ejercicio en el que hubo muchos puntos de vista que no nos vamos aquí a reiterar todos pero sí nos amerita un reconocimiento para todos los asistentes porque hubo planteamientos interesantes de cómo hacer la analogía de cómo presentarle al auditorio ideas de cómo hacerlo entender que la política es una construcción social permanente y no un tinglado de combate entre enemigos a muerte que la política debe tender es al bien común y a la construcción de una sociedad mejor con esto cerramos el conversatorio del día de hoy muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios y por ayudarnos a hacer que la reflexión y el análisis y el pensamiento analítico sean siempre superiores a las actuaciones emotivas o de una vez fijadas sobre conceptos que se creen inalienables no sabemos quién va a ganar estas elecciones allá pero que sea lo mejor para Estados Unidos y para el mundo mañana continuaremos con las actividades académicas tanto de la memoria histórica como otro análisis por la noche teníamos previsto uno pero va a venir aquí el señor Jairo Jaimes que es un colombiano que vive en Estados Unidos que se ha dedicado a trabajar en invenciones y está haciendo unas invenciones mecánicas muy interesantes que las está compartiendo y a la vez está haciendo una analogía entre cómo desarrollar la tecnología cómo desarrollar la inventiva y cómo motivar a la ciudadanía para que mejore en política con base en los conocimientos entonces pues vale la pena escucharlo él ha venido aquí varias veces nos ha acompañado y pidió hacer ese ejercicio mañana y le dimos el espacio entonces cambiamos la conferencia de la noche mañana por esa tocará cambiar el post pero continuaremos toda la semana con la memoria histórica y con más análisis porque estos temas los tienen que seguir enriqueciendo a todos una feliz noche y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo gracias feliz noche para todos gracias coronel feliz noche para todos muchas gracias